Tú has ido a multitud de juicios. Yo he visto documentales de crímenes en España que en el momento en el que había un juicio se veía a don Manuel Marlaska allí muy atento. ¿Qué asesino de estos que has podido ver personalmente en los juicios se te ha quedado grabado o te ha resultado más imponente? Pues mira, se me ha quedado grabado, no por imponente, sino por lo contrario, José Bretón. Por la insignificancia de José Bretón. José Bretón es una persona absolutamente insignificante que si no hubiese matado a sus hijos sería la insignificancia personificada. Hasta su voz. Esa voz de pito que tenía casi... Tú le veías de cerca y decías, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo esto, cómo este tipo ha podido generar el dolor y ha podido causar el mal que ha causado? Un tipo de verdad. O sea, un tipo al que tú o yo podríamos matar con nuestras manos. De verdad. Sí, sí, sí. La sensación que yo tenía era esa. Si me pongo lo puedo matar con mis manos. Era un tipo absolutamente insignificante. Sin ningún... Y un tipo inteligente. Es de los asesinos más inteligentes que ha habido. Científicamente comprobado. Ah, sí. Por ciento intelectual, sí, sí. Era muy alto. Muy alto. Estaba por encima de... Tampoco lo parecía, ¿eh? No, no. Pero tenía ese aspecto tan... Eso, tan insignificante, ¿no? Ese por un lado. Y luego... Recuerdo una vieja historia. Te voy a hablar de tres, ¿vale? Te voy a hablar de Bertón. Te voy a hablar del magnetismo casi animal de Rosa Peral. La guardia urbana. Sí. Es una mujer muy atractiva. Y de hecho, era un poco la herramienta del crimen. Es el magnetismo que tenía, ¿no? La abogada de Rosa Peral, que era una gran abogada, la desexualizó completamente en el juicio. Le puso un zapato bajo, una coleta, una camisa, ¿no? La que quitó cualquier carga sexual que tuviese, ¿no? Taba igual. Taba igual. Taba igual. Sí. Tenía un magnetismo. Era casi, casi animal. Casi... Aureo, ¿no? La mirada que tenía, la forma de moverse, era una persona con una sexualidad absolutamente apabullante la que tenía. Y luego recuerdo, fíjate, esta historia. En el año 1988, yo creo que fue, una pareja de yonkis, Angelines y Paco, asesinaron a su tía que servía en una casa de un matrimonio norteamericano. Mataron a los tres. Fueron a pedirle dinero para droga. Era la época donde la heroína hacía verdaderos estragos en Madrid. Y entonces su tía servía en una casa en la calle Sait de Baranda, aquí en el barrio Retiro. Y la tía no les dio el dinero y se liaron acuchilladas con ella y acabaron matando a los tres. El triple crimen de Sait de Baranda se llamó. Entonces, el juicio, que fue, los detuvieron enseguida y yo estuve en el juicio. Y en el juicio hubo un detalle que yo no he podido olvidar, que es, en el juicio estaban sentados en el banquillo, estaba Paco, un policía por medio y Angelines, ¿no? Y se daban la mano por detrás del policía, como muestra de cariño de los dos. O sea, eran dos asesinos despiadados, pero estaban enamorados. Y seguían estando enamorados, ¿no? Y aquel gesto que pasó hace, ya te digo, el juicio es el año 90 o así, en la vieja audiencia provisional de Madrid, ahí en la Plaza de las Salesas, ¿no? Y te das cuenta de que el dolor y el mal puede tener cualquier rostro, hasta el de dos enamorados, ¿no? Como eran aquellos. Y eso ya me ha llamado poderosamente la atención. Te he hablado de esa insustancialidad, de esa insignificancia de Breton, pero sobre todo lo que uno encuentra cuando ve, cuando acude a los juicios y tiene muy cerca a los asesinos, es... Ya lo dijo hace muchos años a Naren, ¿no? Esa banalidad, ¿no? Esa... Son gente como tú y como yo. Es una cuestión de límites, al final, ¿no? Pero son gente completamente normal. Algunos hasta... Luego llama mucho la atención cuando ves a un enfermo mental sentado en un banquillo, ¿no? Los he visto. He visto a Francisco García Escalero, al asesino de mendigos de Madrid, que mató, creo, a 11 mendigos en pleno brote psicóticos. Se lo ha entrevistado Quintero, ¿verdad? Sí. Una mirada así perdida y una... Y una cara que le puedes atribuir perfectamente a un asesino. Sí, es casi lombrosiano, ¿no? Claro. Eso es. El lombroso de... Efectivamente, ¿no? Pero llama mucho la atención porque... Porque, ¿no? Esa... Le llamó, creo recordar, que uno de los psiquiatras que le atendió, que fue José Antonio García Andrade, el padre de la psiquiatría forense en España, decía que era el paradigma de la locura. Que lo tenía todo, ¿no? Era el paradigma perfecto de la locura. Escalero y... Y así lo transmitía en el juicio también, ¿no?